¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, 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 dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, 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 dale! ¡Encantada! 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 ¿Dónde estás? ¡Hay que poner más huevos! ¡Con esta entrada! Tenés que ser primero Desde chiquito yo te vengo a ver Y me persigue la policía No sé hasta cuándo me van a joder No se da cuenta que vos sos mi vida Vamos, floreta Hay que ponerme a vuelo No se da cuenta que vos sos mi vida No se da cuenta que vos sos mi vida Pero ahora estamos en primera No, 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 para la boda Nos ven a vos como en tierra Y a tu entero yo te sigo de una Vinimos a lentar algo, a lentar algo Esta hinchada que tiene aguante La que te sigue a todas partes Cada vez te quiero Y dale, 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 dale a vos A todas partes siempre voy con vos Te llevo acá, adentro del corazón Y dale, 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 dale a vos A todas partes siempre voy con vos Te llevo acá, adentro del corazón Y dale, 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 dale a vos A todas partes siempre voy con vos Te llevo acá, adentro del corazón Por hoy te voy con vos Olé, 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 olé Cada día que quiero más Oh, sol, floreta Es mi sentimiento No puedo parar Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día que quiero más Oh, soy floreta, de su sentimiento, no quiero parar Olé, 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 olá Olé, 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 cada día te quiero más A la promoción, a la promoción, a la promoción, a la promoción, a Lorenzo A la promoción, a la promoción, a la promoción, a la promoción A la promoción, a Lorenzo, a la promoción, a la promoción ¿De qué barrio soy? Señores, soy un barrio, barrio de corazón Señores, soy floreta y soy charredado ¡Gracias!